Buenas tardes a todos los presentes, buenas tardes a los gobernadores de la paz y a todos ustedes compañeros, para mi es un honor a todos los gobernadores de la paz, para todos nosotros los estudiantes de derechos de ingeniería, más sabiendo que somos nosotros las personas llamadas a liderar procesos dentro de la ciudad. El tema del área metropolitana montería es un tema que tiene que ver con el derecho administrativo. Digamos que en Colombia ha experimentado grandes cambios porque, como se sabe, era totalmente rural y por procesos de transformación, por relaciones de tipo económico, de producción y por la misma violencia, la gente tuvo que mirar a los centros urbanos. De allí que ciudades como Bogotá, en vez de del centro de la economía nacional, así también el llamado triángulo de oro, como lo conforman Cali, Medellín y Bogotá. Ciudades como Barristilla, Cartagena, entonces se convierte en ciudades porteras, posturales e industriales. Montería no puede ser ánimo a ese gran desarrollo que ya se ha venido avanzando y se ha ido avanzando desde el artículo 198 de la reforma constitucional de 1968, que creó por las figuras de las áreas metropolitanas en Colombia. Digamos que las áreas metropolitanas son un conjunto de municipios que vivan características y problemas comunes, decía el ministro, para precisamente satisfacer las universidades de servicios públicos, del tema ambiental, del tema de la población, del tema de salud, y que generan una equidad mucho mayor, un desarrollo humanístico y una transformación estructural que permite a la ciudad avanzar hacia la creación de nuevos centros urbanos que permiten a los ciudadanos tener relaciones mucho más viables. digamos que en la ley 161-1969 era un código o una ley que explicaba básicamente aspectos del tema ambiental y del tema de los recursos. Se trató del tema de las áreas metropolitanas en el artículo 3, y en el decreto 3104 de 1979, se estableció ese marco de funcionamiento. En Colombia, entonces, estas figuras supramunicipales empezaron a organizarse. Es así como se crea el área metropolitana de Bacantilla, en la ordenanza 18 de 1981, el área metropolitana de Caramalla, por la ordenanza 20 de 1981 y 46 de 1984, el área metropolitana de Cúpula, en la ordenanza 49 de 1990, del decreto 0502 de 1991, el área metropolitana de Valle Aburrá, en la ordenanza 34 de 1981, el área metropolitana de 1981, en la ordenanza 1 de 1981. En la constitución de la 91, en el artículo 319, quedó establecido que cuando los municipios con características similares y con características de conurbación conformaran una ciudad con relaciones, pues se establecería el área metropolitana. Hoy en día quedó en la ley 128 de 1994 regulado todo el tema de la ley metropolitana. Es decir, su gobierno, su presupuesto, su manejo. Y es por eso que nosotros, no sé, digamos que queriendo mostrar a ustedes que es posible avanzar en la construcción de un área metropolitana para Montería y ese área metropolitana. Montería ha sufrido grandes cambios y estos cambios son propiamente por la voluntad de las personas que habitamos en él, de los ciudadanos y de nosotros como estudiantes de derechos, que es nuestra preocupación mirar si era viable jurídicamente la constitución de esa área metropolitana. En la ley 128 se expresan cuáles son las condiciones para la creación, pero creo que es más importante resaltar que desde la academia y estos espacios, en la ley metropolitana debe ganar ciertos terrenos y empezar a discutir el tema. ¿Por qué? Porque permitirá hacer proyectos de inversión social, porque permitirá viviendas de interés social dentro del área metropolitana, proyectos de educación, proyectos de empleo, proyectos de transporte y movilidad que le generen más desarrollo y mucho más compromiso a las personas que realmente dirigen. Cuando nos preguntamos cuál es el patrimonio por el que funcionan estas entidades, entonces empezamos a entender que la área metropolitana tiene un patrimonio y una renta que está constituida por el producto de 2 por mil por el avaloto a tratar de las propiedades situadas dentro de la jurisdicción de cada área metropolitana. Lo que se ha recaudado por contribución y valorización para obras metropolitanas, derechos y tratos que puedan perseguir de los servicios públicos. Y en sí, algo muy importante, la sobrecasa, la gasolina sobre el cobro dentro de la jurisdicción de cada área metropolitana. Entonces, en montería no se puede decir que no van a haber recursos para constituir en la área metropolitana. En la discusión que hemos tenido dentro de ese millón de investigación, al cual pertenecemos en la Universidad Comerativa de Colombia, hemos entendido que se debe ir por etapas, primero a Montería Celete y luego sin un medio que conformaría San Carlos, Xenaga de Oro, San Pelayo, que son municipios muy cercanos a Montería. El del presupuesto, el artículo del presupuesto, que es el artículo 22 de la ley 128 de 1994, fue demandado constitucionalmente por inconstitucionalidad. En la sentencia C, 1096 de 2001, la Corte Constitucional se refirió al tema y explicó en qué consiste esta figura. Porque más que la agrupación de varios municipios, es un ente que tiene la capacidad de coordinar y planear, digamos, diferentes aspectos para poder utilizar mejor el suelo, para poder utilizar mejor temas como la propiedad y darle un desarrollo armónico, ese desarrollo urbano, esa transformación cultural que permite avanzar en el crecimiento de la ciudad. Entonces, hablamos de un sistema metropolitano regional, un sistema metropolitano que traería más beneficios y que traería un posicionamiento dentro del nivel nacional que le permitiría a Montería estar a la vanguardia de lo que hoy en día son siete áreas metropolitanas que están conformadas y así mismo coordinar temas de salud, de educación, de seguridad. En Colombia, esas capitales son Bogotá, Medellín, Cálida, Valencia, Cartagena, Bucaramanga y Pereira. Pero, obviamente, ese plan de acción está presupuestado desde 2008 para ciudades como Montería, Armenia, Manzales. ¿Por qué la importancia es lo que viene? Por ejemplo, en el estudio que se hizo, o que hemos hecho, del plan de desarrollo del turismo nacional, Prosperidad General para Todos, solamente hay un artículo que habla sobre la área metropolitana y de expresa competencias desde el tema ambiental y desde el tema urbano. Digamos que al nosotros empezar a pensar en un área metropolitana, empezamos a pensar en en esa ciudad que vislumbramos con mejores recursos ambientales, con mejores recursos económicos y una ciudad más próspera para todos. Muchas gracias.